Bienvenidos al segundo tutorial introductorio de los graficadores avanzados de GBM Home Broker Pro. En esta edición, revisaremos el uso de la barra de herramientas de dibujos inteligentes, que se encuentra del lado izquierdo de los gráficos. Para comenzar con la revisión de la barra de herramientas de dibujos inteligentes, empecemos con el botón de Pitchfork. Si damos clic sobre la flecha, podemos ver los diferentes estudios que podemos realizar sobre el gráfico. Entre ellos están las opciones de Pitchfork, las opciones de estudios de GAN y los estudios de Fibonacci. En esta edición vamos a ver solamente los más importantes. Elijamos Pitchfork. La idea básica de utilizar el Pitchfork es crear un canal de tendencia, con una línea central y dos líneas más por arriba y por debajo, colocadas en diferentes desviaciones estándar. Para dibujar de manera correcta el Pitchfork, nos tenemos que colocar en la parte central de una tendencia, marcar un punto, después marcar un punto en la parte más alta de la tendencia y en la más baja. De esta manera podemos colocar la tendencia para marcar niveles de resistencia y de soporte. Veamos la barra de edición que aparece aquí arriba cuando nuestro dibujo está seleccionado. El engrane nos muestra las opciones de edición del estilo del gráfico. Aquí podemos elegir los niveles de desviación estándar donde queremos que aparezcan las líneas, así como el grosor y el estilo. En el tab de coordenadas aparecen los precios en los que fueron marcados los puntos del Pitchfork y sus coordenadas. También los podemos ver aquí realzados con un color azul. El siguiente botón que vemos en la barra de herramientas ordena las capas de dibujos en el área del gráfico. El siguiente es el de clonar, con el que copiamos nuevamente el Pitchfork por si lo queremos utilizar en otro lugar. El siguiente es el de bloquear. Este botón te prohíbe realizar cualquier modificación sobre tu dibujo. El botón de ocultar vuelve invisible tu dibujo y el de remover lo desaparece. Ahora elijamos la opción del estudio de GAN Fan. Los estudios de GAN son un método popular de analizar la dirección de un activo. Entre los estudios de GAN encontramos el Box, el Square y el Fan. El más utilizado de estos es el GAN Fan. Estos ángulos sirven para identificar los diferentes niveles de soportes y resistencias de un instrumento. Cada ángulo divide el tiempo y el precio en partes proporcionales. Los precios arriba de la línea de 1x1 o la línea de 45 grados muestran un mercado a la alza y por debajo de esta línea un mercado a la baja. Los ángulos muestran soportes y resistencias. Dependiendo de la tendencia. Ahora te voy a enseñar cuál es la manera correcta de dibujar el GAN Fan. Para ello te tienes que ir al punto más bajo de una tendencia y colocarte en la base. Después colocar la línea de 45 grados en el punto más alto de esa tendencia y de esta manera ya tienes dibujado tu GAN Fan para hacer tu análisis. La retracción de Fibonacci o Fibonacci Retracement es una herramienta de análisis técnico muy popular. Vamos a hacer ahora el dibujo del Fibonacci Retracement. Elijamos el estudio del retroceso de Fibonacci. Para ello tomamos el punto más alto de una tendencia en el cierre de una barra a la alza y el punto más bajo de la tendencia en el cierre de una barra a la baja. Aquí vemos que se colocan los diferentes ratios o proporciones de Fibonacci desde el 0% hasta el 1%, pasando por el 23.6%, el 38.2%, el 61.8% y el 100%. La idea es que después del movimiento inicial hacia arriba o hacia abajo el precio muy probablemente se regrese hacia la dirección desde donde llegó. Estos niveles de retracción dan al analista una mejor idea sobre posibles movimientos futuros del precio. Para cualquier cambio de formato recordemos nos vamos a la barra de herramientas en el botón de opciones y desde aquí cambiamos ya sea el estilo o las coordenadas. Enseguida encontramos el botón de pincel y de figuras. Si elegimos pincel podemos hacer trazos libres sobre la gráfica y los podemos borrar aquí arriba con el borrador. Encontramos otros dibujos como el rectángulo, el rectángulo ángulo, la elipse, el triángulo, la polilínea y el arco. Por ejemplo, herramientas como el triángulo nos pueden ayudar a encontrar patrones dentro de la gráfica. Otra herramienta útil es la de texto que nos permite hacer anotaciones dentro del gráfico. Por ejemplo, escribamos entrada. Ahora utilizaré una de las flechas que están aquí en esta misma opción y marcamos nuestro nivel de entrada. Otra opción es ingresar una nota. Damos clic en cualquier área del gráfico, ingresamos el texto y lo que nos permite la nota es que el texto aparezca únicamente cuando el puntero se desplaza por arriba del símbolo. También tenemos las opciones de texto y de nota ancladas. La peculiaridad de estas opciones es que aunque nos desplacemos sobre el gráfico, siempre estará visible. Otra opción es la de leyenda que te ayudará a colocar textos alejados del punto inicial dentro de la gráfica. Con la opción de etiqueta de precio, podrás resaltar los precios en algunos lugares de la gráfica. Otra opción que tenemos son banderines para marcar eventos relevantes. Pasemos ahora al siguiente botón, el de Harmonic Trading o patrones y ondas de Elliot. Utilizaremos el patrón ABCD. Como pueden ver ustedes, yo ya tengo previamente armada una gráfica con el estudio ABCD. Los puntos ABCD crean tres piernas diferentes. AB, BC y CD. Cada uno de los cuatro puntos representa un nivel significante de precio, ya sea alto o bajo, señalando tendencias o movimientos del precio en diferentes direcciones. Ahora trazaremos juntos el estudio que están viendo. Vamos al punto más alto de la tendencia que queramos analizar. Damos clic en el cierre de una vela a la alza y después nos colocamos en el cierre de una vela a la baja. Nuevamente subimos para completar la pierna C en el punto más alto de una vela a la alza y para cerrar vamos al punto de cierre más bajo de una vela a la baja. Este sería nuestro patrón ABCD. Ahora vamos a medir las proporciones dentro de este patrón. Para ello elegimos el retroceso de Fibonacci. Nos colocamos sobre el nivel del punto A para marcar ahí nuestro 100% y retrocedemos hasta el nivel del punto B para marcar el 0% de Fibonacci. Hagamos nuevamente lo mismo comenzando el 100% desde el punto B marcando el 0% en el punto C. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? El estudio que estamos haciendo es de un bullish ABCD. El punto C es el primer retroceso que vemos y este punto, según la teoría de Fibonacci, tiene que estar en un nivel de 61.8 que en este caso sí se cumple. Vamos a marcar el 61.8 con otro color para que sea más visible. Vemos aquí que el punto C queda exactamente al nivel del 61.8% que también podría haber estado en el 78.6% de Fibonacci. La pierna CD deberá tener la misma longitud que la pierna AB según el modelo AB-CD. Se dibuja otro retroceso de Fibonacci del punto C al punto D. Vemos que el punto D queda cercano al soporte de 1.618 y esperamos de esta manera que haya un rebote y continúe la tendencia alcista como lo vemos en este caso histórico. Regresando a las opciones de patrones y de Elliot Wave, encontramos un patrón que es muy utilizado, el patrón de hombro-cabeza-hombro. Este nos permite marcar de manera muy fácil estas formaciones. Nuevamente vamos al botón de patrones y de Elliot Wave. Ahora elegimos ciclos de ondas de Elliot Wave. De esta manera podemos dibujar aquí, como lo ven, los cinco movimientos de impulso del patrón de Elliot Wave. Para marcar los retrocesos podemos escoger el retroceso mayor o el retroceso menor. Y se marcan aquí los tres movimientos de retroceso. El siguiente botón en la barra de herramientas es el de herramientas de posición y pronóstico. El primero que vamos a revisar es el de posición larga. La herramienta de posición larga te permite marcar un punto de entrada y fijar la región de toma de utilidades o de toma de pérdidas. En otras palabras, nos permite fijar un nivel de take profit o de stop loss. Para personalizar estos niveles nos vamos al botón de opciones y aquí podemos modificarlo ya sea por ticks o centavos o por nivel de precio. Por ejemplo, yo quiero tomar utilidades en un rango de los 200 centavos o dos pesos y quiero limitar mis pérdidas a un peso o 100 centavos. De esta manera se ajusta nuestro recuadro y estamos listos para operar. Regresando al botón de herramientas de posición y pronóstico tomamos ahora pronóstico. Esta herramienta nos permite colocar un nivel de entrada y un nivel de salida para una operación. Por ejemplo, damos clic aquí y salimos acá. Aquí podemos ver que efectivamente la acción alcanzó este nivel de precio por lo que se marcó con éxito. Ahora voy a marcar un nivel de pronóstico fallido. Digamos que marco mi nivel de entrada aquí y mi nivel de salida acá. Como el precio nunca llegó a mi nivel de salida se marca como un fallo. Pasemos a la opción de rango de fecha. Esta herramienta nos permite colocar dos puntos horizontales en diferentes fechas. Aparece una caja de color azul y en el centro podemos ver el número de barras que están dentro del rango así como el número de días entre esta fecha y esta fecha. Pasemos al siguiente botón de rango de precio. Con esta herramienta podemos medir la variación en el nivel del precio y el cambio porcentual que tuvo la emisora en este caso en una semana. Por ejemplo, aquí en una semana vemos que se movió cuatro pesos con 50 centavos o el 11.48%. Pasemos al botón patrón de barras. Lo que hace esta herramienta es copiar un rango de precio de las barras creando un dibujo que podemos desplazar para buscar patrones similares en otros momentos del tiempo. Ahora veamos el botón de proyección. Esta herramienta nos permite hacer una proyección futura del precio. Lo que tenemos que hacer es dar clic en el nivel de entrada, desplazarnos hacia la derecha dar otro clic y abrir un abanico en la región que creamos que vaya a cerrar el precio en un determinado tiempo futuro. El siguiente botón de la barra de herramientas es el botón de Zoom. Este nos permite marcar un área para visualizarla mucho más cerca. para utilizar la herramienta de medida hay que dar clic en Shift en el teclado y otro clic en el graficador. Nos desplazamos y hacemos un cuadro. De esta manera se mide tanto el eje X como el eje Y. En la horizontal vemos la cantidad de barras marcadas dentro de ese rango así como los días y en la vertical se ve el cambio en tics o centavos el cambio en pesos y el cambio porcentual. Y para los más perfeccionistas tenemos el modo imán lo que nos permite por ejemplo marcar líneas de tendencia mucho más precisas y que caigan justamente encima o por debajo del cierre de un cuerpo o una sombra de una vela. El botón de permanecer en modo dibujo está hecho para aquellos que utilicen medios móviles para hacer el análisis de sus gráficas. También puedes utilizar el botón de bloquear todas las herramientas de dibujo para que no las muevas accidentalmente desde tu celular. En el caso de que tuviéramos algo dibujado en nuestro gráfico y querramos ocultarlo podemos ocultarlo directamente desde la barra de herramientas en el botón de ocultar todas las herramientas de dibujo. El botón de mostrar árbol de objetos muestra en forma de árbol todos estos pequeños símbolos que vemos sobre el gráfico arriba del lado izquierdo. Y finalmente el botón de remover todas las herramientas de dibujo borra cualquier dibujo que tengamos sobre nuestro gráfico. Para dudas o comentarios escríbenos a homebroker arroba gbm.com.mx o por el twitter en arroba ayuda gbmhb y